Amanece Amanece dormido entre tus brazos Amanece y ver que no es mentira El verme envuelto entre tus besos y tus ansias Y el saber que estás conmigo para siempre Amanece Una alborada nos espera en nuestras vidas Para vivir lo bueno y malo que el destino nos depare Amanecer será siempre nuestras vidas cada instante Y siempre unidos cada mañana esperaremos Un nuevo amanecer Amanecer Una alborada nos espera en nuestras vidas Para vivir lo bueno y malo que el destino nos depare Amanecer será siempre nuestras vidas cada instante Y siempre unidos cada mañana esperaremos Un nuevo amanecer 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 Gracias por ver el video.